Hola amigos de Panorama Náutico, tercer día en el Valencia Bot Show para haceros estos lives en Facebook. Un poquito, un repasito a la agenda. Volvemos a tener doble sesión de cine a las diez y media y a las... Ay, 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 que hoy hay mucha actividad. Ya lo encontraré, que estoy sin las gafas de leer. Ya a las cuatro de la tarde. Digo que hay mucha actividad porque hoy es festivo, es el día uno, en mi tierra el día de los panayets, que me los estoy perdiendo. Son esos dulces tan bonitos, pero ya recuperaré el tiempo perdido. También tenemos hoy una conferencia muy interesante en la que he impartido por Pepe Ribes. Es a las doce y media sobre la tecnología, sobre un poco la evolución de la regata, la antigua Volvo Ocean Race, ahora Ocean Race. Tenemos también una conferencia que es una sutileza, es una perlita de estas imprescindible. No es una hora muy buena, es de tres a cuatro de la tarde, pero imprescindible. Es sobre temas legales de prácticos para los usuarios de náutica deportiva, que da a Yamandú, que probablemente el mejor abogado especialista en España de estos temas de náutica de recreo. También tenemos conciertos. Hoy ya los conciertos, si ayer había dos, hoy hay tres o cuatro, incluso durante el día. Y a ver qué más veo. Un recital de poesía. Está muy bien esto. Puertas abiertas de un barco de la Armada, de la Audaz. Hay muchas cosas. Talleres infantiles por la tarde, muy chulo, con Lego. Supongo que les harán construir una serie de barcos. Y veo también aquí una jornada de puertas abiertas de la Federación Valenciana de Remo. Muchas cosas. Y más que iremos encontrando y os iremos enseñando como en días anteriores de barcos y accesorios que tenemos. Nos estamos guardando las guindas, nuestras perlitas para el final. Hasta dentro de un ratito que arrancamos.